Duro golpe para la economía mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico augura la peor recesión desde los años 30 y prevé que la pandemia de coronavirus provoque una caída del PIB global de entre el 6% y el 7,6%, según cómo avance la crisis sanitaria. Cientos de millones perdieron su empleo y esto es un escenario donde no hay una segunda oleada de contagios. En caso de que haya este tipo de doble golpe, la caída del PIB global sería superior al 7,5% y veríamos quizás 40 millones más de desempleados. La Unión Europea es una de las regiones más golpeadas, especialmente España, Italia y Francia, tres países donde la pandemia estalló temprano y que tuvieron que imponer severas medidas de confinamiento. Estados Unidos se sitúa algo por encima de la media mundial y su economía podría llegar a contraerse hasta un 8,5%, mientras que China, el país de origen del COVID-19, se ve mucho menos perjudicada a pesar de que también entra en recesión. Latinoamérica no está exenta del golpe económico. Especialmente Argentina, que ya carga con problemas económicos y está renegociando su deuda con sus acreedores. Y Brasil, una de las mayores potencias económicas de la región. Colombia y Chile se ven menos afectados, aunque la OCDE asegura que la recuperación será difícil. Sin embargo, estas previsiones llegan cuando lo peor de la pandemia en América Latina podría todavía estar por llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!